www.achiras.net.es, el portal de Girón. El problema técnico que se está dando ahí es que está en un suelo malo. La cimentación no se ha realizado un estudio geotécnico previo a la construcción de la magnitud de esta estructura. La planta, lastimosamente, se ha implementado en un material de relleno. En este material, lastimosamente, hay una filtración de la planta y con lo que el agua recorre se va socavando. Por parte de la municipalidad se está tomando ya cartas en el asunto. Se ha contratado un estudio geotécnico. El estudio está haciendo la empresa de Cuenca, Suelo Teg, experta en suelos. Está realizando el ingeniero Rodrigo Pesantes, en las que ellos, en conclusiones y recomendaciones del estudio que realizan, nos dice, geotécnicamente, los suelos encontrados hasta la profundidad alcanzada en el muestreo son arcillas plásticas, comprensibles, deformables. Presume que el proceso de diseño y construcción de la planta no se realizó una evaluación geotécnica del predio. Esto quiere decir que antes no se evaluó el piso técnicamente en el que se iba a cimentar esta obra. Es una obra de una magnitud estructural que tiene un peso considerable. No se consideró la cimentación, el suelo que se estaba realizando. Y ellos, para finalizar su informe técnico contratado por el municipio, nos informan que, dice, para establecer acciones definitivas a tomar con finalidad de dar estabilidad a la planta y garantizar su funcionamiento y permanencia a largo plazo, se debería profundizar este estudio. Sin embargo, de ello teniendo en cuenta el resultado obtenido en el presente estudio, donde se evidencia que la consistencia del suelo natural es blanda hasta la profundidad alcanzada en el sondeo 8 metros, es muy probable que las soluciones definitivas que se obtengan impliquen costos e incluso igualen o superen los costos que generarían la construcción de una nueva planta en otro lugar técnicamente adecuado. Entonces, estamos hablando que prácticamente en este momento, en el lugar en el que está la planta, no hay una solución más que cambiar de lugar de la planta. Antes de entrar a la entrevista, revisé cuándo se ejecutó esta obra y tiene la fecha de contrato de julio 2011. Eso quiere decir que en la administración anterior probablemente se hizo la construcción y no se preveó estas cosas que les estoy diciendo y que prácticamente es un tema técnico. Recién se hizo esta semana este estudio y ellos así mismo con un paso acelerado nos están entregando el informe, ahora nos toca reunirnos técnicamente y ver cuál es la mejor opción, viendo también los recursos económicos que haya y la forma en la que podamos ayudarle. Lastimosamente, en el mismo estudio está diciendo que a 8 metros se encuentra recién un suelo medio compacto, o sea, todavía ni a los 8 metros que hacen la perforación para realizar el estudio no encontramos el firme, que se llamaría. Entonces, hablamos de que nos toca construir una estructura grandísima. Desde que tengo conocimiento, el ingeniero Juan Carlos Pizarro, que estuvo anteriormente ya llevando este asunto, él me comunicó que había enviado un oficio indicando a la comunidad en el 2014 que se debe dar prioridad con presupuesto participativo para realizar tal vez un muro de contención para que la planta no cede. Realmente me dijo que la comunidad había dado prioridad a otras situaciones, a otras construcciones, a otros trabajos, y no se había dado esa atención que el ingeniero en un oficio había pasado en el año 2014. O sea, que estamos hablando de que no es nuevo el asunto si el ingeniero ya hizo una evaluación y dio su criterio técnico. Gracias.